La saga de la guerra entre Nicole Neumann y el poroto cubero sumó en las últimas horas un nuevo y virulento capítulo de la mano de una tapa de revista más que provocadora, doña. Parece que la blonda modelo se quedó con algún que otro pase de factura atravesado en el garguero y encontró la oportunidad de expresarlo en cuerpo y alma, ¿vió? ¿No? ¡Hermoso mensaje del dedito para arriba! Otra que el gestito de idea de Carlito Obalá. Y un titular polémico porque dice, quiero un hombre que lleve los pantalones más puestos que yo. Yo tengo el costado femenino tan desarrollado como el masculino. Juego colorado, juego de campo. Si me encuentro con un hombre que no tiene el masculino más desarrollado que el mío es complicado. O sea, ya es un hombre que es muy bien parado. Su tercer pierna era de mi tamaño, imagínate. Muy bien parado. ¿Proveedor? No. También, todo. A todo nivel. ¡Quiere vija! ¡Quiere vija! Es que todavía está en la onda bolichito. ¡Ah! Sí, copinita ceniza, las mesas cositas. ¡Ah, tampoco! Bueno, pero lo varón es bien. Ya pasamos esa etapa. Y obviamente la respuesta del poroto a semejante mojada de oreja por parte de su ex llegó con la velocidad de un misil lanzado por Donald Trump. Y atenti, ¿eh? Porque su nueva novia, Micaela Biciconte, tampoco es que sale a firmar un tratado de paz, precisamente. Te halló la tapa de Nicole que dijo que, bueno, justamente encontraste el punto débil que eran las nenas. No, no, no. No, no es un tema para hablar ahora con las nenas. Una gana de matarlo a besos ese pibe. ¿Te molestó, Fabián, que ella exponga de esta manera? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Te molestó que ella exponga de esta manera o que elija una tapa para hablar? No, no. No, para nada. Eh, no. El tema de la seña del dedo... No, sí, sí. Y, bueno, es un poco fuerte. Más teniendo en cuenta que yo soy el padre de sus propias hijas. ¡Vamos, te quedó eso, eh! ¿Cómo se es para dirimir esto? Bueno, que le molesta a Nicole, que es que las nenas tengan contacto con Mica, y cómo se llevan ellas. Contésteme concretamente. Es inevitable, estas cosas pasan. Pasó también su momento cuando ella les presentó a Moyano y viajaron juntas. ¡Sos terrible, eh! Dice que vos no sabés manejarlo, el tema de la exposición es lo que es su padre. Ella sí lo supo manejar. ¿Vos creés que lo podés manejar bien? No, yo lo estoy manejando bien. Agarrá la auto y... ¡Uh, Núñez! ¡Pim! Yo creo que sí, no le hago mal a nadie. Mis nenas están muy bien, están muy contentas de la relación y el vínculo que están creando con Mica, así que la verdad que estamos muy bien. ¿Qué es lo único que nosotros queremos ser feliz hoy? Yo lo invité a Fabi, le dije, preguntaré a las chicas si quieren venir, están invitadas, y obviamente dijeron que sí, así que nada, todos, todos juntos. Una como una cena medio familiar. Los días que tiene Fabi y las nenas, generalmente los veo, así que comparto momentos con ellas. ¿Por qué esa maldad? Si Nicole lo va a entender en algún momento, o lo va a aceptar. No le va a quedar otra. Yo no hablaría nunca mal del padre de mis hijas del día de mañana, porque es parte de mi familia. El título es eso, los pantalones. Habla de alguien que tenga más pantalones que yo. Sí, pero bueno, o sea... Nada, lo que te digo, es más de lo mismo. Y sí. No sé lo que estará buscando ahora ella. ¿Elvergo, el largo? Yo lo único que quiero es que ella sea feliz, así como lo estoy haciendo yo hoy en día. Soy muy feliz. Un montón de cosas, ¿no? Muchas frustraciones. ¿Quiere más? Es el segundo divorcio que ella tiene. ¿Quiere más? Las relaciones que ha intentado seguir después de romper él con el matrimonio no le ha ido muy bien. ¡No sea malo! No se entiende el hecho de hacer una tapa tan fuerte, porque es como un poco agresiva, ¿no? Ay, qué falta de comprensión que tenés. Y una, ¿no? Como el fuck yo, así. Sí. Es una fecha de silencio y... ¡Un chorizo! Y un gesto... Que le quede el... ¡Qué, qué, 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 qué! Que le quede el... Que le quepa el poncho que se lo ponga. Mira, Juguelo le está haciendo pagar lo de Moyano. Y ella contraataca cada vez que puede. En algún momento uno de los dos va a tener que parar, viejo. Pero, ¿por qué me hicieron vergüenza si el pibe respondió bien ahí? Pero no viste todo lo que hizo antes. Queríamos un graf fuerte ahora. Sí. Un graf. Un video graf fuerte. El graf es lo que está abajo, el titulito del Zócalo. Es un título. ¿Qué? ¿Vos lo vas a defender ahora también? ¿Vos también vas a ser causa común? Acá no. ¿Corporativismo deportivo? Si no pusieron todo, Acá no dijo nada serio. Estuvo bien, no quiso hablar. Pero a vos te parece que ya son dos separaciones. No le ha ido bien. Esa es que es una chica. Pero si a vos te dicen... Imagínate que yo soy tu mujer y estoy discutiendo con vos. Con razón no te aguanto ninguna, querido. No, no, pero mira si vos sos mi mujer es decir, quiero un tipo que tenga los pantalones bien puestos. No tendría los pantalones bien puestos, evidentemente. Pero eso es una agresión muy fuerte. Era un poco feo verlo contestando esas preguntas, cargando la uva. La primera que llevó un extraño a la casa fue ella. Mirá, para anunciar una pareja nueva, el plazo es un año mínimo. Bueno, no lo cumplió ninguno de los dos. Para llevar... Como Lieberman. Claro, como un ser coronado. Para llevar chicos a la casa, para llevar un extraño a la casa con chicos, tres años. ¿Tres años? Yo soy partidario de hacer zona de exclusión, sí. Zona de exclusión cuando... ¿Cómo hiciste vos con todas tus ex? Ahora, está un poquito con todas, está de tranquila. Pero... Zona de exclusión. ¿Qué es la zona de exclusión? Zona de exclusión que... ¿Qué sé yo? Ocho manzanas. En ocho manzanas no se puede salir por un tiempo con otro. Es verdad. Ninguno de los dos puede salir. Claro, claro. Pero cuidar la forma. Esto no lo cuidan la forma ninguno de los dos. Mucho más cuando hay chicos de por medio. Exacto, mira, lo iba a decir de discurso. Hay que separar. Jubero y Nicol no tienen vergüenza. Sí, pero no entraba, todos cubitos. A mí me pareció que tuvo peor ella que él. ¿Ah, sí? Peor ella que él. Y le dijo que no tenía pantalones. Bueno, me dicen eso. ¿Qué? Eso que decís es de machista. ¿Qué?